Claro. Señora Gumus, ¿dónde las pongo? Ya las extrañaba. Déjelas aquí. Nunca había conocido una mujer que recibiera tantas flores en un día. No entiendo por qué las flores. Le pedí que le dijera que ya no mandara más. Sí le dije, pero créame que no le importó. Está bien, gracias. ¿Por qué no le dices tú, Gumus? Esto no me deja muy conforme. ¿Cuál creen ustedes que se parece más a lo que les pedí? Así es nuestro estilo, señora Gulsun. Es el resultado de las reuniones en donde nos dijo que era lo que quería. Creo que nadie podría complementar esos diseños. Son materia prima, no refinada. Además, el dibujo a mano está muy pasado de moda. Escuchen, ese no es el tema de esta reunión. Quiero algo que complemente lo que pusimos en el mercado textil cuando comenzamos a trabajar en él. Pero solo me traen nuevos materiales que no siguen la línea. Y no entienden que esto no es lo que quiero. Señora Gulsun, nosotras estudiamos en el extranjero. Y eso no fue nada fácil. Lo que arriesgamos fue mucho más importante que el dinero que nuestros padres pagaron por ello. Por lo que nunca haremos algo que complemente el trabajo hecho por otros. Terminamos.